La ciudadanía de Catamarca y de todo el país está viviendo los efectos de una crisis económica y social que es de envergadura, que es muy grande, que está afectando incluso el derecho alimentario de los ciudadanos. Por lo tanto entiendo que cualquier elucubración de tipo electoral es al menos apresurada. Llega el 17 de octubre, una fecha muy importante para el sentimiento peronista. Y en el marco de todo esto se está hablando mucho de la unidad a nivel nacional. A nivel local también hay unas dudas. ¿Cree que se puede avanzar en la unidad a nivel nacional para tener una propuesta de gobierno seria para la ciudadanía? Creo que el peronismo tiene la responsabilidad histórica de erigirse en el eje vertebrador de un proyecto nacional y popular que pueda ser superador de todo lo conocido hasta ahora y que le ofrezca a la ciudadanía las garantías necesarias de que va a tomar la conducción de los destinos del país con un gobierno que defienda los intereses del pueblo y no los intereses del mercado como es el actual. Si tú dices que arriesga a usted elecciones marzo o octubre, ¿qué le parece? ¿En qué fecha se puede llegar a dar? Es opinión personal. Creo que sería una falta de respeto porque no soy yo quien tiene la atribución de definir acerca de la convocatoria de elecciones. Lo cierto es que la constitución de la provincia, al haber evitado la oposición que sea reformada, plantea dos fechas posibles, marzo y octubre, y le asigna al Poder Ejecutivo la facultad de realizar la convocatoria a partir de su propia decisión. Algunos están pidiendo la renuncia del presidente Macri, ¿qué le parece esto? Nosotros somos respetuosos de la institucionalidad. Lo que nosotros haríamos es un llamado al presidente de la Nación y a los demás miembros del gabinete nacional a escuchar un poco el clamor del pueblo argentino que se ve severamente afectado por las consecuencias de las políticas económicas nefastas que está aplicando el gobierno conservador de la Nación y que ha puesto en jaque no solo la producción y el trabajo argentino, sino las propias posibilidades de supervivencia de vastos sectores de la población, especialmente a los más vulnerables. En la mañana de hoy, en contacto con la prensa, el senador nacional Dalmacio Mera habló acerca de la posibilidad de convocar elecciones para marzo y dijo que esto sería ir en, que la gobernadora iría en contra de lo que ella misma ya ha sostenido. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo le diría al senador nacional que mientras las normas constitucionales no sean cambiadas, la posibilidad de convocatoria a marzo o junto con las nacionales es una atribución legal del Poder Ejecutivo. Gracias. 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 Gracias.